El curtido le falta a zanahoria. Esta pupusa debe de ser de frijoles. Y como a mi casa no me gustan de frijoles. Ay, Dios mío. Qué pena. Esta es de loroco con queso. Bueno, vamos a probar la de loroco. Ahí pueden ver el loroco. Está muy fresco. Muy bueno. Me gustó más la de loroco que esta. El curtido. Ahorita un poquito más de vinagre. Soy sincera, no sé. No tiene mucha grasa. Sinceramente, le daría un 5. Creo que le daría un 5. Porque el sabor del queso está un poquito amargo. Con hambre me las comería. Ay, Dios mío. Qué mal me siento.